Amigos, gracias por ver este video. Vamos a hacer un repaso ligero al álbum del artista Ozuna, Nibiru, a escuchar alguna de las canciones. Claro, no vamos a reaccionar a las canciones completas. Más o menos el intro, el coro de la canción, porque es un álbum. Al ser un álbum, son muchas canciones y tenemos poco tiempo. Vamos a hacerlo lo más rápido posible y a saber qué artistas colaboran con Ozuna. De paso, ya conocemos la canción Hasta que salga el sol, que es parte de Nibiru. Conocemos la canción Fantasía, que fue lanzada el día de ayer, entre otras. Y aquí se agregan unas cuantas canciones. Vamos a pasar la pantalla, mire. Canción nueva con Darell, Nicky Jan, Reggaetón en París, junto a Dalex también. Ozuna, canción que pena. Ozuna y Sesh, Yo tengo una gata. Ozuna y Sawali, se llama la canción Sin Pensar. Ozuna, Difícil Olvidar, Ozuna Fuego, Ozuna y Willy, Temporal, Ozuna Dan Saw, Pégate, Ozuna junto a Didi y Snake, Eres Top. Además de la canción Independiente. Vamos a ponerla en el orden que están acá para escuchar un poquito de cómo suenan estas canciones. Esta es la primera. Se llama, junto a Nicky Jan y Dalex, Reggaetón en París. Vamos a reaccionar un poquito a esto. Siendo un... Podría llamarle como a esto, una audición del álbum de Ozuna. N-I-C-K Ok, Nicky Jan. Una química diferente, Ozuna, Nicky Jan, Dalex. Como que son mundos diferentes. Ozuna, yeah. Bebiendo y bailando, la pena se olvida. Uf, qué duro. Ponen a Dalex a hacer el intro de la canción. Bebiendo y bailando, la pena se olvida. Dalex que tiene una voz muy, muy comercial. Uf, qué duro la gráfica de la canción. Habla de reggaetón en París. Mira aquí la Torre Eiffel. Verá, haciendo el simulacro de París o hablando de París. Todo el mundo pide música latina. Se baila en Europa, América y la China. Todo el mundo pide música latina. Se baila en Europa, América y hasta la China. Y hasta en la China. Uf, duro. Este álbum, yo, Luis, ni creo que sobrepasa los álbumes anteriores. Uf. Álvaro Nicky Jan. Nicky Jan, que es uno de los artistas latinos urbanos más conocidos. Dalex hace el intro. Nicky Jan, el coro de la canción. Y Ozuna me imaginará el primer verso. ¡Bálvaro! Qué duras suenan las voces. Buena masterización. Buena ecualización. Verá, de los temas, la musicalización. Oiga. ¡Uf! Bailando reggaetón en pares. ¡Bálvaro! Turísimo. Quisiera reaccionarlo completo, pero no puedo. Ya que hay muchos otros temas. Bailando reggaetón en pares. Yo sigo. Ya, ya. Déjalo ahí, Luigny. Un preview para que ustedes lo escuchen. Vámonos con el otro. ¡Qué pena de Ozuna! Es una cancionel como solista, el solo, del álbum Nibiru. Revisión o audio reacción a este álbum completo. Vamos a escuchar esto. ¡Qué pena, Ozuna! Mire, todas tienen gráfica. Todas las canciones tienen una gráfica diferente. Yo pensaba que era el logo del álbum, el diseño. Pero no, todas tienen una audio... Un audio lyric podía ser diferente. O una animación en video diferente. ¡Qué pena, Ozuna! ¡Fuego! Recuerden que Ozuna es uno de los artistas ahora mismo top en el mercado latino. Ya ha entrado al cine y este álbum tenía meses y meses. Esperándolo, posponían y ya por fin salió Nibiru. ¡Uf! ¡Sentimiento, sentimiento! ¡Wow! Si habla de pena, se está refiriendo a sentimiento. Y aquí le están dando ese toque. ¡Uf! Parece como flamenco o algo así, ¿verdad? Ok, ya iba a entrar Ozuna. Como una plegaria. Primero tiene una plegaria. Incluso esta imagen parecería como... Creo que esta es Ozuna. Pero tiene imagen o forma como de una... Santa. Algo así, ¿verdad? ¡Qué pena! ¡Yache! ¡Abusadora! ¡Ya arriba, Ozuna enganchado! ¡Uf! ¡Qué pena! Los que menos te conocen son los que me juzgan y condenan. ¡Ya, che! Tiene su corazón lleno de recoles. Los dios los envenenan. Este preview yo lo escuché en Instagram hace unos meses y yo dije, ¡qué palo! Pero no había escuchado el instrumental y aquí suena bien profundo a la música. Yo sigo firme, cogiendo lo con calma, aunque suba la marea. Que se te multiplique lo que me desea. ¡Wow! Que se te multiplique lo que me desea. Yo sigo aquí firme. ¿Verdad? ¡Uf! Ozuna la tiene. Parece el intro del álbum esto, ¿verdad? Lo que pasa es que no se subieron en orden. Dios me protege con su manto. Creo que si me da como flow de intro. ¡Wow! Ozuna siempre poniendo a Dios en primer lugar. La próxima es junto a Sesh. Se llama Yo Tengo Una Gata. Vamos a escuchar. Adelante un poquito para escuchar de qué trata esta canción. Yo tengo una gata que se besa con otra. Yo tengo una nota igual que tú y se me nota. Yo lo imputo de la cabeza en la bota. ¡Wow! Se va con otros colores. Diferente a lo que hace Seth. Sesh. Porque Sesh maneja, de verdad, un dancehall, un reggaetón. Pero aquí tiene como otra fusión. Me voy a mudar por de negar, está en la mota. Yo tengo una gata. Ok. Yo tengo una gata. Yo tengo una gata. Yo tengo una gata. Yo tengo una gata en el coro. Yo tengo una gata. Yo tengo una gata. Yo tengo una gata. Este básicamente es el coro de la canción. ¿Verdad? Me imagino que Sesh hará el primer verso. Yo tengo una gata. Yo tengo una gata que se besa con otra. Uf. Sesh y Ozuna. Es palo seguro. Sesh y Ozuna. Eso no hay ni que pensarlo. Es un palo. ¡Wow! ¡Duro! Durísimo. Señores, no la puedo... Recuerden que no la puedo poner entera porque esto es un preview. Para que ustedes vayan a escuchar las canciones todas completas. Esta es junto a Saúl. Baby, a veces no te... Bálvaro. Sin pensar. Creo que esta es... Tiene el invitado canta en inglés. Sí, sí. No te entiendo. ¡Wow! El tiempo sigue corriendo. ¡Oh! Me vienes a la mente cuando aprendo. Señores, hay que dársela al negrito de ojos claros. Conoce el sentimiento, lo que la gente necesita, lo que la gente quiere oír. ¡Bálvaro! ¡Duro! Pero picheo y no me envuelvo. Conocí a mujeres como tú. ¡Ajá! Que adoran que le rueguen. Conocí mujeres como tú que adoran que le rueguen. ¡Qué duro está esto! Sin pensar. Ozuna, audio, reacción, Nibiru. Álbum completo. Así que yo sé que se están usando. Comenten de qué país, de dónde están viendo este análisis a este álbum. No puedes negar que ninguna como tú. Tú eres única en tus redes. Ok. Vemos la parte de Ozuna Conecta. La voy adelante para escuchar. Que entiendo que sí es en inglés la participación del invitado en la canción. Óiganlo ahí. Don't think we don't see ya. ¡Uf! Navegando y buscando otro mercado. Llegar a otro mercado. Aunque ya los artistas latinos, por ejemplo, Ozuna, Bad Bunny, el mismo Anuel, ya están en ese mercado. Pero a ganar más terreno. Por eso hacen este tipo de colaboraciones. ¡Duro! Señores, Nibiru. Está duro el álbum. Difícil olvidar el próximo single, Ozuna, solamente en la canción. No, 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 no. Full Harmony. Ok. Ozuna. Full Harmony producen esta canción. Son varios productores unidos. Verá. Aquí la gráfica muestra. Bueno, ustedes no van a ver la gráfica completa. Pero muestra unas vidas o un corazón. Parece así. Estuviera como jugando. Dice presione Start. Déjame quitar el logo. Mire. Press Start. Y ahí hay un... Por aquí. A ver si... Mire, por ahí hay unos corazones. Donde está el puntero del mouse. Por ahí detrás de esta imagen. Vamos a seguir. Dale, Luini. Dale, play. He tratado, pero no he podido olvidar tu nombre. No lo consigo, quisiera. ¡Wow! Mire, las canciones la mayoría son para las baby. Las mujeres son las que pegan las canciones. Y definitivamente Ozuna lo sabe. Porque le está haciendo las canciones a esas precisamente, a esas baby. Que son las que pegan las canciones. Vamos a escuchar. Tenerte aquí conmigo. Tú quieres hacerlo como aquel día lo hicimos. Ajá. Es difícil de olvidar lo que de ti pude probar. ¡Wow! Difícil olvidar lo que de ti pude probar. Déjame adelantarla un poquito. Esta... Déjame ver. ¡Reggaetón! Nif de mis favoritas hasta ahora. Difícil de olvidar. Me gusta como suena. Me gusta la canción. Difícil de olvidar. ¡Fuego! Vamos a escuchar esta fuego. Que la gráfica es diferente a las demás. Es todo oscuro. Bueno, fuego. Es la gráfica. La mayoría todo aparece amarillo como el logo del álbum. En esta ocasión es todo en negro. ¡Fuego! Romantiqueo por pila. Mira, este es el álbum del álbum Nibiru. Mira aquí el fuego. Mira, el diseño está buenísimo. Estas serían las llamas que está brotando. Mira, el fuego está encendido. Mira ahí. Pensándote aquí de nuevo. Con ganas de repetir. Contigo sabes que no veo. ¡Wow! Mira, la voz de Ozuna tiene un autotune. Suena diferente. No sé si es por el estilo como él la está cantando. Un poquito más abajo. Más reflexivo. Oigan bien, oigan bien. Dime si te piensas venir. Vamos pa' la calle fuego. Tiene como un pitch la voz. Sí, tiene un pitch. Porque suena como un poquito distorsionada para darle otro tono a la canción. Aventura yo me atrevo. Sin censura no me niego. Si es oscura yo le llevo. No sé si ustedes logran, también al igual que yo, sentir este efecto en la voz de Ozuna. Oigan. Fuego. También medio. Yo soy amante del reggaetón en lo personal. Y quizás por eso me han gustado las dos que han sido reggaetón. Temporal con Willy. Vamos a escuchar esta como dice. Temporal. Nibiru. Audio reacción de papá. Reacción desde República Dominicana para el mundo. Dale, Luini Corporan. Ok. El intro. Las voces que conectan con el sentimiento. Zuna de bajo. Un pad. Un piano. Él fluyendo. Solfeando. Oigan ahí. Quieres o no quieras ese amor se fue. ¡Wow! ¡Bálvaro! Quieres o no quieras ese amor se fue. Eso mismo que yo canté, pero en el tono de Ozuna. Comenten desde dónde están viendo ahí debajo esta reacción rápido a este álbum. Luego, ustedes me piden de manera solitaria en Instagram cuál quieren que reaccione completa la canción. Ahí está mi cuenta Luini Corporan. ¡Vamos allá! Te quedas esta noche y yo me quedaré. Al final de esos pasos no son iguales. No son iguales. ¡Uf! ¡Duro! ¡Va! Sustituyo la de ahorita. Esta. Me llega. Me da. Me da. Me da. Me da. Me da. Me da. Vuelvo y digo. Pero, señores, cantarle al amor es irse a lo seguro. No falla. Eso no falla. Temporal. Ozuna hace el intro. La voy a adelantar para escuchar la participación del invitado. El final te va a cobrar, ya verás. Que esta historia no tiene un final. Nada será temor. ¡Oh! Se va como a un unploc aquí Ozuna. Verás, saliéndose de lo urbano. ¡Uh! Que dura a los Bob Marley. Eso es como un reggae. Oigan, oigan ahí la invitada. ¡Bárbaro! Los artistas urbanos navegando otras aguas. ¡Qué duro suena eso! ¿Verdad? Instrumentación tocada en vivo. Por eso se escucha así. Tan y tan y tan real. Ahí está Willy. Álvaro, esto se va a meter fuera duro en los negocios, en el mercado que no es tan urbano. ¡Bien! ¡Danzao! ¿Cómo? Eso será un nuevo ritmo. Danzao, inventado por Ozuna. Es la próxima canción. Danzao, dice así. ¿Ok? Ok. Esto es bien bailable. Danzao. Más o menos que un ritmo. Vamos a escuchar. Digo, yo estoy suponiendo por el título de la canción. Se pega la botella loca con el humo. No encuentra balance. Otra noche la disco bien loca. Sí, esta canción es bien rítmica. Por el mismo intro y como va marcando el tiempo. O sea, se nota que la canción va subiendo. Va subiendo, oígame. Conmigo se inventaba un baile. Danzao. Báilame así, danzao. Danzao. Báilame así, danzao. Danzao. Tiene que tratarse de baile. Báilame así, danzao. Ahora, él mismo lo dice, señores. ¡Duro! Me gusta el álbum. Los logos son las gráficas bien coloridas. Rosado, azul, amarillo. Bien, bien colorido de este planeta donde Osuna fue a hacer este álbum. Danzao, 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 danzao. ¡Bálvaro! ¡Duro danzao para bailarse y para meñarse! Muy duro. Vámonos con la próxima. Ya, 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 espérate. ¡Pégate! También rítmica, según el título. Supongo yo. Espérate, yo supongo que esto debe ser muy, muy rítmico. Por el... Pégate. Aunque ya de intro me marcó y no se oye tan movido. Guitarra acústica. Esto da romantiqueo. Está bien, rítmica. El ritmo es básico, muy básico, bien básico, para que el álbum tenga diferentes ritmos musicales y fusiones. ¿Verdad? Cabecito, pégate. Que nadie te va a ver. Bailando, olvídate. Ok. Está buena. Me gusta. Pégate. Vamos a la próxima. Eh... Que se llama... Eres top. DJ Snake. Ozuna y Didi. Play, Luigi Corporan. Esto es... ¿Debe ser un ritmo? Está Snake. Debe ser un ritmo estilo... La que hizo con Cardi B. ¿Verdad? Y con Selena. Ozuna. Oigan. Ajá. Eh, le estoy diciendo, bien rítmico por la fusión, que va a ser Snake como productor. Que aquí está Didi. Espera. Vamos a escuchar. Ajá. Álvaro. Esa segunda que hace Ozuna de bajo. Quiero devorarte, quisiera escaparme. Oigan, oigan. Aprecien esa segunda voz. Álvaro. Jugando con las voces ligadas a instrumentos. Oigan bien, señor. Yo les detallo esto. Que son pequeñitos. A veces es una vaina sencilla, pero mucha gente no lo nota. La voz de Ozuna ligada con el instrumental. Oigan, oigan. Cuando el DJ la prendió. Es que dice. Era cuando el DJ la prendió. Snake. Creo que esta fórmula no falla. Estoy escuchándolo de manera rápido. Porque, verá. Mucha gente quizás lo está viendo en un tiempito libre. Pero, yo quería darle de mano primera a este álbum. ¡Duro! Me gustó. Buena. Esta está dentro de mi favorita también. Vamos bien. ¿Cuánta falta? Falta la última. Independiente. Esto me da romantiqueo. Desahogo. Amor. Sí. Tiene el mismo toque del pish. Que ya escuchamos en una canción anterior. Desahogo. Esto viene a cantarle directamente a una dama. Oigan, oigan eso. Se va de viaje, compra ropa cara. Ella es cara y le gusta portarse mal. Se compra ropa cara. Ella es cara y le gusta portarse mal. Protagonista 100% de la canción. Mujer. Son las que pegan. E insisto. En que muchos artistas tienen esta fórmula de poder cantarle a las mujeres y a los tígeres. Ozuna es uno de ellos. Pero este álbum tiene muchas canciones dedicadas al amor. Y eso es lindo. Bailándola, miro a la cara. En la calle clara. Independiente, no quiere amarrar. DJ. Pongale música, perreo, que le gusta. Reggaetón. El álbum tiene el 70, 80% de reggaetón. Mira, 60, vamos a decir. Me encantó este álbum. Está duro. Para mí de los álbumes más completos que ha lanzado, Ozuna. Durísimo. Es un peligro, pero eso es lo que ella busca. Traje de brillo, hace que ella luzca. Me baila, me paga, me seduca. Álvaro, terminamos ya esto. Las canciones, las demás ya las conocemos. Felicidades a Ozuna, el Osu, por este álbum que ha lanzado. Y todo el mundo a apoyarlo, que es uno de los artistas más humildes que cuenta el movimiento de música urbana latina. ¡El Osu! Muy, muy, muy duro. Gracias. Gracias.